¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Joel Baid y este es el episodio número 12 del curso de cómo utilizar FL Studio 20 completamente desde cero. En el episodio anterior ya vimos todo sobre el sampler, los audio clips y también el time stretch. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con la cuadrícula, el snap to grid. En el vídeo anterior, pues bueno, vimos que podíamos hacer stretch de los samples, pero eso estaba en parte limitado por nuestra cuadrícula. Cada vez que nosotros lo movemos el cursor, pues bueno, el sample lo va a ir moviendo de acuerdo a la cuadrícula. Entonces, si de repente queremos hacer algo mucho más específico, pues necesitamos que no esté alineado a la cuadrícula, puede que esté fuera de la cuadrícula. Así que vamos a modificar esas opciones para que tengan completa libertad al momento de mover sus audio clips o sus notas. Muy bien, el snap to grid aparece como este icono, que es como un imán o una herradura y lo podemos ver en varias partes. Lo podemos ver acá, ese es el snap to grid principal. Después tenemos aquí dentro del playlist, tiene su snap to grid. Si nos vamos al piano roll, también tiene su snap to grid. Y por último, lo tenemos en otro menú que no hemos visto antes, pero que lo estaré tocando más adelante, que es el editor de eventos. Aquí también está la herradura. Muy bien, pero con entender qué hace cualquiera de estos, va a funcionar para todos. Ok, primero el principal. Este se va a aplicar, digamos que es el control de snap to grid general, la cuadrícula general. ¿Cómo se va a comportar? Y en los otros tres que acabamos de mostrarlos, cada vez que yo selecciono main, va a tomar el mismo valor que aparezca aquí arriba. Por eso este no tiene main, porque este es el principal. Pero los otros sí van a tener esa opción que dice main. Muy bien, esa es la principal diferencia. De ahí en fuera se comportan igual. Vamos a ver. En el playlist creo que es donde es más visual, así que lo vamos a manejar aquí. Voy a poner un patrón. Tengo aquí este pequeño patrón. Simplemente son cuatro kicks. Muy bien. Cuando ustedes dan clic, por ejemplo aquí pueden ver la cuadrícula. Si ustedes dan clic en medio, el programa lo va a asignar alguna de las cuadrículas. Ese tipo de comportamiento es lo que maneja el snap to grid. Vamos a ver qué opciones tenemos. Muy bien, como mencionaba, el main es que va a tomar el mismo valor que aparezca en la parte aquí arriba. Muy bien, luego tenemos este que dice línea, line. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando ustedes dan clic en algún espacio que no coincide con una línea, el programa va a alinear el patrón o la nota o lo que sea que estén ustedes poniendo a la línea que esté más cercana. Por ejemplo, si estoy completamente en medio lo asignó a la línea que está a la izquierda. Por ejemplo, aquí es evidente que estoy más del lado izquierdo. Pero aquí estoy más del lado derecho. Y por eso lo está asignando entonces a la línea que está más cercana al punto que yo tengo señalado en el cursor. Este es el comportamiento line. Luego venimos a esta segunda opción que dice celda. Aquí pues cada línea, el espacio que hay entre cada dos líneas es considerado una celda. Aquí no importa si yo estoy pasándome de la mitad al dar clic, lo va a asignar a la celda que le corresponde. No importa si estoy acá o estoy más acá. Simplemente lo va a asignar a la celda que le corresponde. Aquí por ejemplo, si me paso de la línea tantito, pues ya lo está asignando a la celda correspondiente que es la celda de la izquierda. Estos son los más útiles y también hay que tener en cuenta que cualquiera de los dos depende de la cuadrícula que estamos viendo. Y la cuadrícula va a cambiar dependiendo del nivel de zoom que nosotros tengamos. Por ejemplo, si me alejo. En cierto momento van a empezar a ver que unas líneas desaparecen ahí. Aquí por ejemplo podemos ver cuatro divisiones en cada celda. Al llegar a este nivel de zoom, solamente hay dos divisiones. Si me sigo alejando, llega un momento en el que va a desaparecer también la otra división. Ahí está. Y ahora estas son las nuevas celdas. Y así, cuando tengan un proyecto más grande, conforme más alejen, vamos a hacerlo. Conforme más alejen, empezarán a ver que sigue habiendo menos líneas. Por ejemplo, aquí ya estoy más lejos. Vamos a dejarlo así, nada más para que haya espacio. Y solamente se mueve entre estos dos. Por ejemplo, aquí estoy moviendo entre el 13 y lo que sería el 14. Si me acerco, aparecen más líneas, más líneas y tengo más control conforme me voy acercando. Muy bien. Ok, estas son las dos principales funciones. Después tenemos este que dice none o ninguno. Aquí lo que va a pasar es que justo donde yo dé clic, es donde va a colocar el patrón. Sin importar dónde esté señalando, sea un poquito atrás o un poquito adelante de una línea, no importa, ahí lo va a poner. Y también conforme yo lo voy moviendo, no va precisamente alineado a ninguna de las celdas. O de las líneas que aparecen en la cuadrícula. Ahora, este modo de repente es importante cuando estamos hablando de audio clips. Porque queremos a veces moverlos cuando hay que cuadrarlo y no respetar las líneas. ¿Qué tanto van a poder ustedes moverlo sin que respete las líneas? Va a depender de otro valor. Vamos a regresar a los settings. Ponemos F10 o los podemos ir también aquí arriba a opciones y vienen todos los settings. Y vamos a checar el que dice project. Dentro del project está este valor que dice timebase ppq. y tiene diferentes opciones. Si yo le pongo 24, significa que hay menos resolución. Ahí podemos ver, este es el máximo zoom que me permite el programa. Ya no se acerca más. Sin importar que yo lo mueva, ya no se acerca más. Y pues las líneas si se dan cuenta no tienen gran división. Vamos a regresar. Y ahora le voy a poner el máximo, 960. Muy bien, ahora si se dan cuenta el zoom es pues lo máximo. Y lo que yo lo puedo mover es una finura pues increíble. De hecho si me alejo se puede ver pues como se mueve con bastante fluidez. Ahora hay que tener cuidado si de repente quieren hacer un ajuste muy fino pueden subir ese valor de ppq y ya lo dejan en la posición que quieren. Y les recomiendo que después regresen y lo pongan en un valor intermedio. ¿Por qué? Esto es porque mientras más ppq haya es mayor el consumo que va a tener el cpu. Si se fijan aquí arriba en el consumo de cpu y de ram cuando lo tengo en 24 es un valor mínimo. Y si lo subo más por el simple hecho de que el programa me está dando mayor resolución ya está trabajando más. Así que si no quieren matar su computadora es mejor tenerlo en un valor intermedio que pues les dé una buena resolución pero pues no sobrecargue tanto a su sistema. Muy bien. Entonces con none lo pueden mover como ustedes quieran con total libertad. Ahora si ustedes lo tienen en algún otro modo por ejemplo vamos a poner de nueva cuenta línea solamente se mueve conforme de las cuadrículas y quieren hacer un ajuste fino también es posible sin tener que cambiar el snap. Lo único que tienen que hacer es dar click después oprimen la tecla alt aquí pueden ver cómo se enciende la estoy oprimiendo alt y como verán me deja moverlo sin respetar la cuadrícula. En cuanto yo suelto la tecla alt vuelve a respetar lo que aparece en el snap. De esta forma ahí estoy otra vez con alt sin alt con alt Muy bien. De esta forma ustedes pueden tomar pues algún audio clip y ajustarlo de manera fina. Este cuando oprimen alt es lo mismo que si temporalmente estuviera activa la función de none y pues va a tener la misma resolución que vimos en el ppq. Ok. Las siguientes pues ya son básicamente divisiones de un bit o de una barra. Voy a brincar rápidamente las divisiones para que entiendan un poquito. Por ejemplo aquí tenemos bit. Intencionalmente hice este patrón con cuatro kicks por cada patrón para que vean que pues eso es un bit no es un golpe. Y es solamente eso lo que me deja mover el programa. Yo doy click lo asigna a la línea más cercana y solamente puedo moverme en lo que marca las líneas las líneas del bit. Esto es pues bastante grande como que a prueba de fallos cuando normalmente están acomodando a lo mejor pues los patrones. Tal vez en el piano roll es posible que quieran otro tipo de snap. Y bueno esto es algo también importante. Los tres snaps son independientes. por ejemplo aquel lo tenía en bit y este está en una mitad de step. Así que son independientes. Puede que en el playlist no necesiten tanta precisión solamente cuando muevan audio clips y en cambio en el piano roll sí porque van a ser pues notas un poquito más pequeñas y el bar hace todavía más evidente esto. Mueve el patrón completo. Los cuatro bits los está moviendo al mismo tiempo. Ok, entonces volvemos a hacer zoom y regresamos a las divisiones. Tenemos el step y el bit. El bit pues bueno ya vimos que es coincidente con cada uno de los golpes de la batería y simplemente los va a dividir a la mitad en tercios si quieren hacer tripletes en cuartos y en sextos cada bit lo dividen en seis si es que quieren pues hacer ajustes un poquito más finos pero sin salirse de los tripletes. Luego tenemos el step. Si se dan cuenta un solo hay cuatro steps entre un golpe y otro y aquí lo podemos ver en el editor de pasos es precisamente esto. De aquí a acá tenemos uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro pasos aquí. Hay cuatro pasos en un bit y aquí también lo podemos ver y ahora a su vez cada uno de esos pasos lo podemos dividir en dos en tres en cuatro en seis. De esa forma podemos ver pues que los steps tienen mayor divisiones que los bits en lo personal particular gusto propio me gusta tenerlo en el playlist directamente a la línea porque pues normalmente cuando estamos trabajando en el playlist no es necesario tener tanta precisión. También esto va a determinar qué tanto podemos recortar un sample. Por ejemplo aquí se brinca directamente y si lo cambiáramos por ejemplo a digamos un cuarto de paso pues bueno ya es diferente vamos a ponerlo en algo todavía mayores divisiones y pues bueno eso es básicamente lo que hace cada una de estas opciones del snap el snap general bueno vamos a hacer aquí el último ejercicio digamos que esto lo voy a poner en un cuarto de step y este estaba por ejemplo en barra en el momento que yo selecciono main adquiere el valor de aquí arriba es como si tuvieras seleccionado un cuarto de step y pues bueno el piano roll es exactamente lo mismo puedo ponerlo en línea lo asigna a la línea más cercana lo puedo poner en barra se ven con una barra completa evidentemente como les comentaba pues ya ustedes lo ajustarán como gusten aunque a mí me gusta tenerlo en el caso del piano roll a un cuarto de beat y ya en algunos momentos que sus melodías lo requieran pueden irse por ejemplo a un cuarto de step ya dependerá pues básicamente de lo que ustedes están haciendo en su proyecto así que eso sería todo por este vídeo espero que les haya quedado claro es bastante importante para que puedan construir de una forma correcta sus canciones queden bien cuadradas que no tengan ningún problema al momento de encajar los patrones o los clips de audio y tampoco sus melodías en el piano roll si les gustó este vídeo no olviden dejarme un like compartirlo suscribirse activar las notificaciones para no perderse ninguno de los siguientes episodios me pueden dejar algún comentario una pregunta yo con gusto lo respondo todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos estamos viendo en la próxima y nos vemos y nos vemos